ah vale vamos por aquí guarde por aquí vale porque estábamos haciendo una misión de slide vale vamos ahí a ver cuando tengo estábamos en una misión con slide el cual estábamos robándole las llaves a la viuda negra que me encanta hacerle triste la vida negra en plan se casó con un rico y se volvió viuda y baja la viuda negra pato touch no entonces y lo sigo diciendo praga no es así vale lo vuelvo a decir prefiero la fuerza de murray lo más caro hay nobel y no de secores light a mí se son de la y los celos ahora no es así que quede claro lo repito como el directo de ayer a ver para que no me confunda los controles ok dinero para aquí para aquí vale ahora sí porque ayer me confundimos todos los botones porque como llevaba tiempo sin jugar vale le robé sólo una llave a la condesa entonces dónde está la siguiente condesa por acá no aún sigue no pregas bonita yo no he dicho que sea feo tal sólo que no es así no es así estructuralmente con tantas vidrieras porque esto parece más un trasilvania o una ciudad de halloween que que lo que es praga pero ahora históricamente por influencias de distintas épocas de edad media renacimiento pero era media sino renacimiento si barroco y demás sí que es verdad que tiene varias mezclas en la fachada y etcétera y en arte lo que es en general pero luego la ciudad es bonita es muy tiene mucha mezcla europea la verdad está por aquí no te acerques tanto ping que ayer te la pasas de factura ahí unas moleditas eso te pasa por jugar para spanishvania pues que sepas que tiene un gameplay de lo mejorcito del mundo el gameplay no 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 me he quejado del gameplay de nada del juego o sea el juego como tal lo mejor que tiene el título obviamente es el gameplay el gameplay es muy satisfactorio es cumple muy bien cuando esquivas esquivas cuando cuando salta salta cuando coge un obstáculo o algo lo coge bien no hay nada mal a ver por lo demás es un juego de mierda aunque a la gente se le quedó con la iconita del final por el dls porque el dls si estaba guapo quizá lo mejor del título es el dls y como acabó nuestro héroe caído si esto ya me lo han dicho si esto lo sabemos si haciendo ruido y no se que mas dijo eso perfectamente dijo ay dios que por aquí no puedo ir espérate ahora joder le iba a robar claro es que la condesa va mas rapido ah claro me reinicio la misión vale ya lo entendí me reinicio la misión y si es que guarde ay dios mierda a joder fruta mierda le di el triángulo primero eh que conste vale esta prefiero esto que que otra cosa que si que sin frente de nai la clásica casilvania que si yo se que es mucho mejor alu no te preocupes yo soy consciente de eso lo que pasa es que a mi si me gusta jugar a juegos que aunque tenga tramas de mierda mientras tengan un buen gameplay que eso es lo que debería ser un videojuego realmente con su base mas importante porque es que por muy buena historia que tenga los juegos si no juegas bien obviamente no te va a gustar no se es mi conclusion ya yo se que esta hecho para el despertador me da igual lo estoy jugando en modo dificil dejadme bueno casilvania siempre ha tenido una trama de mierda pues esta peor de trama de mierda pero yo lo disfrute no me lo goce y me lo goce bien fuerte joder cabron ahora vale condesa no te lo creo no te lo pero si ayer me salió la primera ah pero no se si me guardan las monedas ah no es que yo hacía eso ayer cuando cogí aquí la llave y no me pillaban vale ahora o menos mal o menos mal por favor bueno a ella no se le extraña ya no tengo ningún guardaespaldas a la ataque de slay a ese ruido yo pues y por como lo conseguí ayer como lo hice yo ayer que por eso ahora vale aquí ella se la vuelve dice ahí ¿dónde? ¿dónde están mis guardias? vale sabe tiene dos objetos ya está por aquí vale y eso tiene que haber machado para acá ¿no? ay joder que no me acuerdo de esto vale 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 para acá a ver si aquí veo algo ah por allá vale vale okidoki vale ahí dentro veamos si así no puedo yo sé que haría ruido entonces ¿qué podría hacer? el ruido me queda por hacer vale 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 acaso no lo han explorado como me complicó con la asistencia tan grande no leo no leo no leo no leo mira ok había que intentarlo sonaba muy bonito en mi cabeza hace ruido corre vale vale si corre si corre vale perdón para tomó así buple de france usted también vale entonces podría encontrar no ya no uy eran estos botones y si distraigo a uno no sé cuándo así esta mierda pero es que me tienta a robarles porque tienen esas cositas ya ya está acaba por culo ¡Suscríbete al canal! 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 no sé la cocina nada no puedo robar nada corre 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 no se dio cuenta veis es una lerta es una lerta ya está horarios de la patrulla todos al paro patas de araña pensaba que te habías ido a volver a la araña estaba diciendo que había peligros de ir por las vías pero ahora me acuerdo que te has cargado el tren si me lo cargué al principio te lo pedían para que el tren prendes carril a la entrada y liberas a Sly ese tenía un tesoro no, este aquí todo es al paro, maravilloso como yo por ejemplo bueno no, no estoy del todo del paro como tal de alta no estoy del paro estoy de alta de autónomo pero sin trabajo si estoy por supuesto quitando las clases particulares para mi un buen trabajo es eso lo típico ir a trabajar tener tus horas cobrar bien al mes y ya está ¿sabes? pero esto no lo tiene ni el promedio trabajador así que yo no sé ni qué qué considerar no tener o o trabajar o no trabajar hay cosas peores que la muerte el no trabajar y no tener dinero porque sin dinero no puedes comprar comida y sin comida no eres feliz estoy robando un poco vale aposta lo estoy haciendo estoy ahí medio ladronceando ahí ahí ¿el me tesoro? ¿para que se venda? ala what the fuck espérate ¿qué? si le di al triángulo y al cuadrado o salió volando y voló y se marchó batiendo sus alas en libertad yo solo quiero ganar ingresos sacando vídeos 5 euros al mes seguro menos incluso un poquito menos bueno no 5 euros acuérdate por la unión también o sea en las estadísticas de youtube y en el análisis tienes que tener incluso por separado los pagos fraccionados de lo que estás cobrando o sea de qué cobras de cada uno en qué parte o sea lo menos 5 euros en total no será solo por vídeos pero a lo mejor cobras más por la gente que se une pero es que si cobraras de youtube en realidad es un no es un ingreso grande pero se agradece un poco vale es por allá se agradece un poquito eh para que tengas algún alguna animosna ahí bien rica no sé esperas ay pensé que era del lobo vale púrate un poco púrate 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 no sé a los lobos le dan miedo las alturas por lo que veo porque se mueren cuando están cayendo aló venga por la estatuita que me esconde toma bueno mejor para mí gracias por la plataforma aquí no aquí no llego ni de coño o sea ah vale para aquí no yee ah no genial que va si nadie se unido a mi canal tú eres la única pues ya está puedes recibir los ingresos uy Como streamer estoy pagando a mi moderador Si esto se sirve de consuelo Y si no, te pago porque de verdad Haces buenos vídeos Independientemente de tu trabajo como moderador Así que nada de quejas Mierda Mingerundayor Escóndete Escóndete aquí Para no me ves Soy un buen ladrón mapache Yo me tengo un tesoro Así que vamos a robarte un poquito Y... Y para acá ¡Ojo! Una gema Uy, esto nunca lo había visto yo Vale A ver, ¿dónde está la misión? La misión... Aquí La misión está por aquí Vale A ver, que hay que rescatar a Murray ¿Qué es el puesto de seguridad? El guardia que hay al lado Se encarga de su mantenimiento Te sigo Primero necesito que le robes La llave del terminal Claro, sin problema Luego tendrás que activar La alarma del puesto de seguridad ¡Ojo! Espera ¿Quieres que active la alarma? Sí Sí Actívala Y luego lárgate Porque seguro que el guardia Viene corriendo No me diga Viene despacio De verdad Código para desactivarla ¿Y quieres que yo saque una foto del código? Vete a un lugar seguro Y saca una buena foto De esa lectura digital Tengo que sabotear Todos los puestos de seguridad Eso es Necesito una muestra Bastante extensa De los códigos de la condesa Para piratear Su algoritmo De encriptación Guau Bueno, es de la Interpol Te he vuelto a perder Tú saca las fotos Y yo haré el resto Bueno, pero Para ser de la Interpol Aunque tenga mucho Código Código de encriptación De seguridad Y etc Pues muy lista No es la chica ¿Verdad? ¿Alguien trabajará por ella? ¿Porque si no? Bueno, primero Todo es la llave Voy La llave, la llave El pachito Ahí Gracias Este es complicado Espérate Ahora yo te Anda La madre Pensé que lo podía matar Vale, no Cuidado que este es complicado Vale Vale, voy A ver, vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Vale, no eliminar a nadie Porque está durmiendo Vale Joder, que hacer guardia Es duro, eh Vale Sí, pero ¿dónde me escondo Luego? O sea ¿Me pongo ahí arriba del todo Y saco fotos? Lo único Se me queda Vale Veamos Cómo lo hago Está bien Ahora sube a un lugar seguro Y fotografía El código de seguridad Que aparece en el monitor Eh, vale Espérate Coño Claro Es que se tiene que enfocar Claro Entiendo Vale, vale A lo mejor desde aquí Se vería mejor Deja que salga un poco Para que no me pille Vale Perfecto Está bien Ahora sube a un lugar seguro Y fotografía El código de seguridad Que aparece en el monitor Vale Ahora sí Vale Ahí Poder Y porque el código de seguridad Tiene que estar una pantalla Busca un sitio alto Como dice Batman Nunca miran arriba ¿Verdad? Bueno Spiderman lo dice también Cuando está pegado al techo Cuando Spiderman se pega al techo Del todo Así que se queda Pegado ahí Eh Literal Nunca miran al techo Tengo que ir a tres lugares Porque estoy viendo Uno Dos Y tres No No se puede F Ay La La fruta No me fijé La fruta Sus muertos Bien Normal Oh Este sí Porque el otro era el guarda Necesitábamos Ay no Bueno Da igual Que hago Lo mato Lo reviento No Tiene que Tiene que hacer un ruido O algo No Me imagino Vale Se ha dado cuenta Bien 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 No Tiene que ser Desde aquí Desde aquí ¿Verdad? No Desde aquí Entiendo Entiendo Tiene que ser 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 Hecho Tengo una campana Tengo una campana Hay una campana Hay una ¿Sabes que no me he dado cuenta? ¿Qué campana? ¿Qué? ¿En serio? Perdona, pues estoy ciega, eh Te lo juro, qué campana En el escenario ¡Ah, coño! ¡Vale! Vale, ya la vi Esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí Anda, la hostia Pero, claro, ¿no sería muy cerca? A ver Déjame ver Estoy también sin normal, yo Esta, ¿verdad? Ah, claro A ver No, vale Vale, ah, claro Vale, vale, vale Guachi, gracias Y usando poderes Claro Pude haber ido aquí Suenó la alarma Me hubiera subido Yo qué sé ¿Dónde me hubiera subido? Vale, entiendo Nada ¿No está A ver Es Y D Aquí la paciencia La sensación es importante Cosas que no tengo Soy más cia que un pato ciego Y paciencia pues no lo sé Depende Así que Tendré que pedir milagros a Lourdes entonces Vale, aquí dónde está la campanita Así me va a ayudar A ver si la veo Campanita, ¿dónde estás tú? Ahí está el co... ¿qué? Ahí está el co... No, es el ordenador estropeado de Berlín Campanita, ¿dónde estás tú? Entrénalas, no No la entreno Porque no quiero A ver, veamos Campanita, campanita, ¿dónde está la campana? A ver Veamos, veamos, veamos Estoy bajando Y no es buena idea O esto tengo que dar vueltas y ir a por él seguro Vale, pero de todas maneras Uy Ah, vale, ahí está el código de seguridad Voy a... voy a por él Esta salud Que me molesta Uy, ahí está lo complicado Me está no se dé cuenta Ay, gilipollas Vale Vale Bueno, vale La pantalla está ahí Joder, es que no me fijé Gracias A ver si puedo hacer la foto aquí No Voy a buscar primero el punto No, tampoco Ah, desde aquí Sí Sí, de aquí Sí Vale Claro Lo que haré es Iré a por el pajarraco Subiré hasta aquí arriba Vale Ok Ahí Very well Vale Voy a esperar que sales un poco O me dará tiempo ¡Aloja, misa! ¡Ay! ¡Oh, ya que soy! ¡Hala, aquí! Ay, pero Bueno, da igual No puedo Joder Ahora Hecho Soy una hacha Vámonos Poquita a poco Vamos logrando Confiriendo unos codiguitos Para la viuda negra Hermosa Maligna Voy a decir hermosa Pero no Hermosa no es Es de todo menos guapa La cabrona La colmo es una araña No me gustan las arañas Uf ¿Por qué no me pido salud? Ni milagro Vale, pa' acá Ay, ay, ay Que le pide Ay, Dios mío Cinco de verdad Vamos Cómo te gusta complicarte la vida Pinku Cómo te gusta complicarte Si no queréis tener Tesoro robado por Sly Cooper Suscríbanse A mi canal de YouTube Y denle un favorcito A mi canal de Twitches Estaba ahí mismo Y yo me complicaba la existencia Es más gilipollas Es más gilipollas entonces Es que me puede saltar Una estatua esa ¿Es que no eres paciente Ni observadora Y te quieres jugar Los Metal Gear En directo? Sí Madre mía Sí Porque son muy divertidos Ahí todos los guardias Se enteran que estoy yo Y voy correteando Por toda la base Por todos los escondrijos De Sobre todo en Shadow Mouses Las risas, eh Hostia Me sigue el pajaraco Hostia Guau 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 Relájense Un poquillo Relájense Toma Toma Y toma 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 Mi madre Me vigila todo Cristo, eh Me descubre todo Cristo aquí Dame un poquito de cara Pa-pa-pa-ra-pa-ra He pensado un poco en la risa, eh Ay, ay, que bebe Mi madre Chiquita linterna, eh Profesional Me quise ir, gracias A ver, ¿dónde está la patita aquí? Vale ¿Y dónde me pongo? ¿Puedo ir? Vale Déjenme observar primero A lo mejor subo por aquí Podría colgarme de aquí Uy Dios, como no me ha visto A ver, ¿dónde estoy? A toda por tu lado Gracias por la vida Hay una gargolita esa Gargola Que usted no sale en la serie de Disney Usted no es el líder Goldiatt Goldiatt se llamaba, ¿no? Líder El violeta este Está guapa esa serie, eh Llegaba el día y todos se petrificaban Vale, vamos a... Claro Y podría... No sé si podré sacar una foto aquí A ver A ver A ver Ah, vale ¿Desde aquí? Bueno La I Gírate Uf La cámara un horror aquí Aquí Ah, un murciélago Yo qué sé Y la... Pues salen de roca Los lobos y la... Y los murciélagos Parecen gargolas, eh Te lo juro ¿Y los gargolas no son... Murciélagos humanoides? ¿O qué pasa? ¡Ojo, Kirby! Está en directo y no me di cuenta ¿Qué tal? Es el presserray de dos angelitos ricolinos ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el stream? Y bienvenidos, bienvenidos ¿Cómo ha ido, cariño? Te estoy haciendo el... No me acuerdo de hablarte Te estoy haciendo el de... El layout Ya Espérate Te ha morido ¡Oh! ¿Esa es por el feeling? ¡Oh! Mi madre Al fin entrené en Metal Gen Silger Ah, sí ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el juego? ¿Qué te pareció? Metal Gen Silger Solo lo jugué unas primeras horas No lo he terminado ¿Me estás diciendo que... Si cojo aquí la alarma No cojo la llave, ¿no? O sea, voy a coger Me subo O me puedo subir aquí También Y ahora corriendo aquí Eso Es la hostia Pero me hizo sudar los desafíos No, sí es desafiante Ese sí es musical, musical Al contrario que High Farage, por ejemplo Que es más hack en slash Mezcla muy bien Los musicales y los hack en slash Pero también son para rítmico Que el singer Si no tienes ritmo Lo pasas mal Y más que si quieres escuchar A los cantantes Cantar las canciones Tienes que aumentar tu puntuación Y tus rachas Es bastante genial Vale Vale, súbete Para aquí Eso es Corre, 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 corre Ahí A la cámara Vale, güey Bien, muy bien Muy bien, muy bien Pinku Muy bien Oto Bien No está complicado No, no está tan complicado No sé Mejor fusión de un Guitar Hero total Sí, sí Es un Doom con Guitar Hero Es muy bueno, chicos El Hellsinger De hecho tenía pensado En pillármelo En físico no está Pero sí en digital Y es un juego Que se compra bien de precio Está bien barato Y en Game Pass También está disponible Por el momento Es muy bueno Es una mezcla de musical Con Rock y metal Eso sí Los DLC No Creo que no Aprovecho Ah, me pareció Que tenía Un tesoro No sé por qué No sé por qué Haber visto Que tenía brilli-brilli ¿Dónde yo vi La misión de Slite? ¿Por el otro lado? Sí, por el otro lado ¡Ay! Soy imbécil 11,99 en Steam Ah, está en Steam 11,99 Está rebajado, ¿no? Porque Creo que eso valía 19 con algo ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡Al agua, no! Está arriba Vale Vale, vale Está más arriba ¡Uh! ¡Ay, la leche! ¡Oh, se ha shimmy! Gracias por ese follow Bienvenida a familia Cuando Ahora te lo agradezco mejor ¡Me voy! ¡Me he morido! ¡Bueno, eh! ¡Quita que te corre! ¡Corre yo! ¡Me he morido! Perdón Gracias por ese follow ¿Qué tal? Bienvenida, eh ¡700 seguidores! ¡Ah, mira! Estamos aquí Vale No, con Bentley no Espérate Me entra Tenía el ordenador Tenía el ordenador Eso es ¡Ah! ¡Pero, pero bueno! Joder Joder, no sé qué me pasa Estoy tontísima Ahora Ahora, ahora Perdón Ya Bueno, no Espérate Con todo lo que tengo que vender ¡Hala! Ya soy rica ¡Hala! Ya está En pie Arr Dice Vale El reloj Despertador Este no lo uso tanto Realmente A ver cómo es Despertador Ya que estoy aquí cerca No sé Aquí mismo Ah, vale Yo dirijo Ah Vale Anda Ostras, qué buena, ¿no? Un modo fácil ahora Me gusta más el modo difícil Pero bueno Porque soy así de gilip... De gilipichis Soy así, ¿eh? ¿Qué tal? Por cierto, gracias a los nuevos que venís A los nuevos followers Que espero que lo estéis pasando súper súper bien Y que cada día hacemos directo Aunque esta semana en Semana Santa Llevaré el ordenador a limpiar ¿Vale? Yo espero que esté unos días Sobre todo porque como lo uso para dar clases particulares Doy online por conectar con este ordenador Pues también es mi herramienta de trabajo bastante necesario Y se agradece de verdad el apoyo cada día, ¿eh? Ay, qué mal Bueno, no pasa nada Ya saco un furula Como distracción sirve, la verdad que sí Sirve bien Voy a ponerlo más para allá Ah, que me ve... Vale, vale Si me llega con la linterna me ve igual Vale Vale, bueno saberlo Bueno saberlo Va, tengo que ir arriba Ay, ay, que no me fijé Ah, que imbécil de mierda Voy... ¿Me refugio primero? No sé qué... No, estaba probándolo Estaba probando si lo podía poner en más direcciones y tal Observando Ver cómo fue un furula Fijarme en las cosas Encima que lo estoy intentando aprender por mi cuenta Va y me lo cuestiona ahora Ahora me dice qué hace Ah, maldita seas Ahora me quiere ya Vale, voy a dejarme hacer la chorra ya Joder Ah, qué asco Arañita fea Por Dios Fuera Hostia, la leche Con mi madre La caballería, ¿eh? Ah, va por culo ¡Uh! Mi madre Pero se ha reunido todo grito aquí, ¿eh? ¡Ja, ja! Anda hasta luego Venga, mejor huyo y veamos cómo llevo hasta arriba Venga, vamos a... Venga, Rita, deja de ser imbécila Venga, Pinku, tú puedes Esto me pasa por... Por hablarle mal a Blue Muy mal Cuando a Blue se lo sabemos de memoria Esto es el karma, ¿eh? ¿Me han visto? Ah, joder Uy, me vi a Stilux Que verdad Tú no me has visto Pero te llevas de descubrir Que era niño Obviamente lo sé Ya, mira, vamos a ver el crimen ¿Este puedo ver? Sí, ¿no? Vamos para adentro Yo no, esta es como mi segunda O... Sabes que lo juego es que ni me acuerdo de nada, ¿eh? Parezco que lo estoy jugando por mi primerito día Es el primerito día, güey No mames Con lo que me gusta El taco con chile Y a Stintos Forzados Le estoy dando mexicano ¿Y por qué hablo mexicano, Pinku? Pues no lo sé A ver, ¿qué coño crecí con la Play 2? Y no sé Estoy mirando cómo se lleva Tendrá que ser Desde... A ver Vale, voy a ver desde detrás por aquí A ver si hay algo No, ¿no? No tiene pinta Ah, espérate Amigo Vale, vale, vale Ese por dónde A ver, por aquí Vale Estoy Creo que tiene un tesoro Me interesa Vamos Vamos a robarle todo Oh, un reloj de plata No, un reloj de plata Hasta luego Hasta luego, mariconchis A partir de ahora Eres mariconchis Por favor ¿Qué se sabe la letra de mariconchis? Por favor Temazo, ¿eh? Del sinchan Bueno Bueno, da igual Yo creo que aquí llego Sí, perfectamente Vale, está No hay nadie Ah, mira Hay un tesoro Súper guapo ¿Eh? Sly, así se hace El robot de ataque gigante De la condesa Mira, Bentley Con el debido respeto Es claramente Un depósito de agua No seas tonto Eso es lo que quiere que pienses Si intentamos liberar a Murray Mientras esa cosa Este operativa Vaya ¿Qué? ¿Tendremos un montón De agua fresca? Hablo en serio Claro Te debo una Los pararrayos que rodean la prisión Están diseñados para proteger el depósito Digo, el robot de ataque gigante De los pararrayos El depósito, digo Si giras las ruedas de los pararrayos Podrás desviar la corriente eléctrica De su toma de tierra Y así Alas, tira buenísima esa canción Ese tema Para localizar los cinco pararrayos O sea ¿Quieres que destruya la toma de tierra De estos pararrayos Para que caiga un rayo Sobre el robot de ataque gigante Con fin de depósito ¿En serio? Y lo destruya Yo no veo rayos Ahora de repente Yo no veo rayos Y de repente Un guardia Ahora de repente hay rayos Sí, claro Un muerto La verdad es que me traje el Seager Me ha encantado más Es que un poco de tipo de piedra en giro La verdad Debería tirarlo Debería Debería Porque tengo ya la biblioteca de Steam Probando lo del La nueva La nueva biblioteca de Steam Que están poniendo Y Tengo un colega Que también le gustan esos juegos La verdad Lo que es relacionado con rock y metal Le gusta ¡Ay, Dios! Sí A ver ¿Y cómo lo destruyo? Vale Espérate Me parto un rayo Literal Ah, vale Espérate ¿Qué? No, espérate Va, tú Un puzzle Vale Estoy viendo Que el cable Este Yo voy a conectarlos Con los demás Creo Vale Ajá Ya está Vale, vale Ah, solo tienen los tres Ya está Vale, vale Yo creí que era más complicado Como intentar unir los cables En uno Pero vale Son los tres Vale, vale Entiendo Ahí está, ¿no? Lo puedo llevar El tesoro, ¿no? No Ya no puedo hacer más nada Porque Ah, desconectar el pararrayos O sea, vale Todo el rayo ha ido Para aquí Desconectarse Ahí Claro, tengo que desconectar A cada uno A los tres, ¿verdad? Una, dos Bueno O dos Estoy viendo yo Bueno Ah, bueno Perdón Soy gilipollas Soy gilipollas Vale Están cayendo aquí y aquí Es que este es uno De los pararrayos En el que estoy yo Yo pensé que este Era como la corriente principal No sé por qué pensé En esas gilipollas Tan grandes Sí, parece más una gárgola De un murciélago Pero bueno Bueno, sí, es un murciélago Bueno, voy adelante Ay, pero, pero bueno Vale No lo tocó No Se saliera tocándolo Vale Una Y dos Dos Ay Vale Y tres Venga Ahora Sí, me complico más Es como que Pienso que es más enreversado Y en verdad más sencillo No sé por qué me pasa eso Como que me complico la asistencia Aquí hay otro ¿No? No Está para acá, ¿no? Sí, ahí está Vale Ah, mira Ah, mira, vale Que tenía para subirme Y yo volviendo para atrás Pero así no veo Vale, espera Vale, vale Espera un momento Así no veo No veo cómo llegar No, no, no Por aquí no es Vale, vale, vale Oh Creo que ya veo Aquí Vale Guachi pistachi Ah, ya lo veo, ya lo veo Bueno, tengo complicado Porque no sé Cada cuántas veces Cae el cielo Lo pude haber hecho Vale, perfecto Voy a aprovechar ahora Y ya está Digo, un juego pesado para familiar Ya lo sé, lo sé Pero que soy yo Aunque no te creas Hay juegos familiares Podría ser Que son más complicados De lo que parecen Falta ese Y aquí me parece Habría visto otro Y ahí, ¿veis? Vale, por ahí había visto yo Se quedan dos sitios ahí Vale Vamos por este primero ¡Woohoo! Vamos a robar Vamos a robar Vamos a robar Vamos a robar Acabo de Te giraste muy rápido Sus frutas Sus muertos vivientes ¡Aj! Mira Tom ¡Te muera! Muere, sí Vale Vale, listo ¡Wooop! 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 ¡Me asustó! ¡Mierda! Pensé que me iban a ejecutar Bueno Bueno, estoy aquí Vale 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 Allá y Y había otro cerca aquí Ah, por aquí, ¿verdad? Vale ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Puedo dejarme? ¡Oh, uy! Vale Bueno, da igual ¿Se le cae? ¡Mierda! ¡Qué bel electrocutor! Bueno, como lo dijo ¡Muy animado! Maba está guapo, ¿eh? Eso sí Maba está cojono Vale ¿Vale? Muy bien Gracias, Light ¡Chiri-chi-chi-chi! ¡Ciri-chi-chi-chi! ¡Ju-jum! La hostia es vinagre Ahora Uh, ahí en el mar Ah, no, no, joder, me hice así en el mar Me la tocó de una vez solo y ya está Chiri, chichi, chichi Chiri, chichi, chichi ¡Hali! ¡Bien! ¿Lo ves, lo ves, Lai? ¿Ya ves cómo te lo dice el Beli? ¿Lo ves? De sonido todo bien, ¿no? El juego, cualquier cosita, ¿me sí? Decidme todo Pues cierto, tenía un pollito de chocolate, ¿no? Uy Gracias por tu esfuerzo Ah, vale, yo no hablo Ese roba síndrome, dice A este plan le llamo El tanque de Troya Necesito chocolate, ¿eh? Paso uno Si no, no tengo energía No tengo energía Yo tengo la presión Yo iré dentro y conduciré Mientras tú te escondes debajo Y dice ¿Está muy loco? Con suerte Los guardias no observarán nada raro Y nos abrirán las puertas de la prisión Entramos tranquilamente Y arremetemos contra las puertas del módulo de Murray Una vez dentro Tendrás que descubrir el camino Hasta el centro de control de guardias Y abrir las puertas que conducen a la celda de aislamiento Esperemos que Murray No haya sucumbido a la hipnosis de la condesa Esperemos que no Vale Rescate sin fisuras Un plan sin fisuras Como dice Torrente Es un plan perfecto Sin fisuras Chicos, como huele este chocolate negro De 69% de cacao Con naranja La hostia Joder, para ser una marca fancisa Está buena, maldita sea Atentos al chocolate Por si alguien no lo ha captado La cour gourmandé O sea, hay vacaciones hoy Let's go Estás empezando ahora las vacaciones O vienes de vacaciones Porque que yo sepa estar sin director O vacaciones de tu trabajo Ay, como sabes Ojo, tía, que bueno Esta coño Que rico Me tocó caminar a la universidad Y me duele todo Wow, que dice Bueno, menos eres universitario Tienes un futuro por delante Yo soy una fracasada Yo soy una fracasada En paro y todo Bueno, no estoy alta en paro Pero sí, sí, trabajo Ah, necesito a Belly Claro, es verdad Que Belly tiene que conducir Y... Y luego Lay se mete Vale Venga, Belly, ponte aquí Está bien, Sly Voy a por el tanque No me acuerdo que sí A Belly Ah Vea que tiene esto No, como corre Ninguno en New York Bueno, vaya Esto es para merecer Uy Uy Ay Qué locura Vale, está Toma por culo Estoy dentro del tanque Aumentando altura del chasis Sí, chasis Así deberías de tener bastante espacio Métete debajo de este trasto Y vámonos No te veo desde aquí Así que sujétate bien Y procura que no te vean Vale, venga Vamos poco a poco Por esto decir Irónicamente un plan perfecto Sin fisura Porque dudo que lo guardia Tiene que ser tan tonto Como para no darse cuenta Debajo de algo Revisarlo todo, ¿no? Es lo más normal Es lo más normal que mirar al techo ¿Eh? Digo yo Borrego leía ¿De verdad crees que no? Hombre Lo más normal es que si quieres revisar todo Mejor que salgas de ahí abajo Hasta por debajo del tanque, ¿no? Sí, son idiotas Madre mía Sí, son imbéciles Puedo entender en un techo Porque no cualquiera mira el techo, ¿vale? A no ser que te caiga algo Y tú digas Ay, que se me cayó Miras arriba Pero debajo del tanque Si uno realiza todo Es como, por ejemplo Yo qué sé Entras a una cárcel ¿Vale? Como en este caso Y... Eres un visitante A un carcelero Claro, te revisan de arriba A abajo A ver si llevas Algo punzante Un arma Algo peligroso Para que liberara al prisionero ¿No? Digo yo Aquí lo mismo, ¿no? Revisas todo lo que hay en el tanque Por si acaso Que sea tu aliado No puede ser ¿Cómo es cuanto antes que los ojos? El poder de lío Eh... ¿Qué hemos hecho, Tron? No lo sé Deben de ser cosas del cine Deben de ser cosas del cine Ese debe de ser el centro de control de guardias Pero siendo sincero No estoy seguro de cómo vas a subir hasta ahí Tranquilo Pensar con rapidez es una de mis especialidades Ya ¿Y por qué no vas con Belnie? Era más fácil Casi toda la seguridad se desconectó Al cortar el suministro en el puente Pero algunas luces parecen tener otro generador Ten cuidado Olvido que este videojuego es para todas las familias ¿Vale? Vamos a dejarlo en esa excusa Vale, vamos Poco a poco Si le doy a esto es que se abra esta puerta ¿O no? Básicamente Hostia, la virga Tengo que colarme sin que nadie me vea En este caso, por favor Vale Estaba muy rey, es verdad, creo No No, no estaría La tengo que subir ahí Vale Se muere por la altura Ay Lógica los videojuegos Ay, pero Nos agarra slime Me encanta Ahora 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 No se muere por la trampa Si, ¿no? Jin ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, cariño? Eso Eso, cárgate el retrete Claro que sí Más presupuesto para la condesa Más gastos para la mujer esta Pécora, la bruja Maldita Que gaste dinero, coño Que es demasiado rica Y se quedó viuda Por gilipollas Por matar a su marido Bueno, buenito Bueno, algo será una vida negra ¿No? Digo yo Y sigo con el chiste Porque la araña Literal es una vida negra No Ahora Vale, llego hasta aquí Ruedo todo esto Vale, vamos a ver Si puedo subir Vale Vale Uh Uy, 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 uy Aquí Gracias No, mi váter No Ah, que vives en la cárcel Puris, ¿qué tal? Por cierto ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal ha ido todo? ¿Han estado directo? ¿Qué han estado haciendo? Uy Con cuidado, Pincu Despacito, eh Blaja Eso Vale, a ver si Tiene para robar Pero No me arriesgo más Hostia, un guapo ¿Qué tal? Los guapos aquí La reunión de guapos Familia Seguid a estos guapos A Kevin A Turis A Jean Que también son mis compañeros streamers Que seguidles No dudéis Hacen buen contenido Ay No me jodas No, no pasa nada Bueno Sí pasa Sí pasa Ay, Dios bendito Claro Es que ¿Qué de verdad? ¿Por qué no llegas? Ay, ay, ay ¿Qué no llegas? Veamos Gracias Ay Aguin Ay, ay, ay Vale Por aquí Ahora Vale Vale Vale, aquí puedo colgarme Sí Y aquí Este es otro guapo No Vale Cuando estoy haciendo un doble salto No Vale Vale Vale, vale, vale 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 Ahora, nos caguen Pincu, recuerda, si pasas por encima de los pinchos No te pinchas, no te pinchas Coseo de aimers, sí, claro, soy con la cámara, me lo voy a creer Vamos, voy yo y me lo creo Son Pani, Juan, Tony El meme Y, ole, esas rachas de este stream, muchísimas gracias por acompañarme Gracias, Chris Por acompañarme Uy, ay ¿Qué? Me hubiera caído Me hubiera partido de hostia estas arañas Me hubiera caído un son muerto No, no No, es que esto La reviento todas ahora mismo Voy a por ella Voy a por ella Ahora mismo Muertos vivientes La araña Sí Puede De mi tejado Me la he imaginado Toda cabreada Ay Vale, aquí sí Lo hice yo Perdón No son muy limpios En esa prisión Bueno, si la condesa es una araña Es normal Pero la verdad es que limpios no son No pasa nada que haya arañas Pero que esté todo lleno de polvo, ¿no? No sé La mujer esta Para hacer mucho de la Interpol No Os lo juro No es inteligente para nada Estás muy zorra pecora Bruja Asquerosa Vale, balanceate bien Ahí Ahora Perdón Me enganza Me enganza Me enganza Igual son sus hijos ¿Estamos matando a sus hijos? Fuera de mi pecho ¡Ele! ¡Saclip! Gracias, Curis Otro clip Que haré Supuestamente El futuro short Que nunca hago shorts Debería ser shorts Pero no hago shorts Y un poco Ah, vale Para acá ¿No? No, es que vengo de aquí ¿Verdad? Vengo a mí Vale Activando códigos Estoy utilizando Tu decodificador De algoritmos ¿Ves que ocurre algo Ahí abajo? ¡Bravo! Tenemos acceso A la celda De aislamiento Genial Ahora mismo bajo Tanto rollo Subir para luego Bajar ¿Sabes? Todo lo que tiene que subir Tiene que bajar Qué mal Vale Otra vez que colarse ¡Oh! ¡Murray! Está temblando Está muy nervioso Y... Ojeroso ¿No dijiste Que obligaron A Murray A comer especias? Sí Dijo que se sentía Raro Bueno Él ya es bastante raro Dudo que sepa Que estamos aquí Es evidente Que vamos a tener Que sacarle De esa celda A la fuerza A la fuerza Joder Esas hipnocajas Están diseñadas Para aumentar Los efectos De las especias Y él ya está En un estado Agitado Así que Si las activamos Todas a la vez Seguro que Murray Se volverá loco Y derribará La puerta ¿Y cómo Activamos las hipnocajas? Todos los interruptores Están protegidos Por barreras láser Madre mía Cuando estés cerca Piratearé el sistema láser Desde mi terminal Y esto te debería Dar acceso Vamos allá Lo que sea Para ayudar al viejo Murray Tiene muy mal aspecto El viejo Murray Lo llama La bajada de fase Subida es complicado Como las pajas Dios mío Real Vale Ahí estamos A ver cómo llegó arriba No Seguro que es por el otro lado Haciéndome dar vueltas ¿O no? No Yo empecé aquí Sí, sí Yo empecé aquí Vale Por ese palito Ese de ahí Sería guay romper esto Pero No les da la gana No 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 Vale, estoy viendo que son otros O sea, son otros Son otros interruptores Ah, vale, en serio Vale, vale, vale Que lo piratee a él Bueno, va, el ventili A lucirse Aquí está Ah, no Eh, joder Vale Uno Dos Y tres Ah, vale, no hay más Dale al interruptor Para activar la hipnocaja Sí atiendo Pero no me acordaba que Pero no me he dado cuenta Que es cuando yo me acerque Es cuando él desactiva Me enfada Vete Vete, enfate Yo pensé que tenía que hacer algo Con las torres Y pulsar Pero no, es Belly quien Tengo que acercarme Para que Belly lo haga Ya sea Gentusa ¿Cómo está Gentusa? ¿Cómo está mi niño? Venga, Belly Haz tu trabajo, va Yo me ocuparé De la pared láser Anteo ¿Estás ¿Tienes Gracias por ver el video. 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 Uno, dos, aquí, wow. Vamos a vender nuestro best friend. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tienes. ¿Por qué? Vale, voy a aprovecharme... Aquí. Ven, vete aquí, Murray. No. Es Murray aquí. Ahí, eso es. Aquí. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale. Vale. Vale, está... Mi cabeza. ¿Quién? Estoy en el cielo. No. Lo siento, no eres un ángel. Respira varias veces profundamente e intenta centrarte. Vale. ¿Qué es todo este jaleo? ¿Qué es todo este jaleo? Vaya, la condesa. ¿Debería? El hipopótamo demente débil está libre. Y tiene amigos. Hmm. Es hora de volver a valorar algunas decisiones vitales. Sí, claro. A ver, en serio. Sigo teniendo esta mitad del corazón de Clockwork. Me costó que no lo viera la con... La... Condesa. Está huyendo. Es verdad. Levanta esos barrotes para que podamos seguirla. Un momento. Es verdad. Tiene la mitad del corazón. Estoy en el... Como no se dio cuenta. Como no se dio cuenta. Murray, no vaya a la luz. Es que oí cosas muy negativas de Ansers. De Ansers negativas por su alto precio, no por el contenido. De Ansers es el epílogo tras el final del juego. Que te explica narradamente qué es lo que ocurrió. ¿Sabes? O sea, te explica con más... Con mejor explicación de hecho. Y qué ocurre después. Cada uno con el destino de los personajes. Y eso rellena mucho contenido también. Tiene mucho contenido. Todos los botones también, ¿no? Aquí, sí. Como en el anterior, ¿no? Ahí. Yo lo recomiendo, pero yo sé que tiene un precio muy excesivo para ser un epílogo. Y también te obligan a tener dos DLCs que acoplan el pack. Entonces, yo esperaría una rebajita. Estábamos progresando mucho en nuestras sesiones. Tú cállate, bruja. La única ayuda mental que necesito es no volver a acordarme de ti. Muy bien. Que es agradable eres. Si lo que quieres es enfadarte. ¿Por qué no lo aprovechas psicológicamente y lo canalizas con tus supuestos amigos? Se acabaron las palabras. Es hora de usar los puños. Bueno, también, pero en Steam lo tienes a mejor calidad y lo tienes a buena calidad y puedes esperarte una rebaja si quieres, pero con 19 euros vale la pena, ¿eh? Ya los vale. Saluda por ella. Astrucar dice. ¡En la puta! ¡Vale, Eta! ¿Cómo que está huyendo? ¡Me vuelvo para aquí! Bueno, ¿se ha terminado? Vaya, qué triste, ¿no? ¡Ole! ¡Era fantástico! ¡Yay! ¡La banda volvía a estar unida y todo gracias a mí! ¡Ah, mira! Tiene alguien ahí en la foto Hasta el viaje en furgoneta fuera de la ciudad fue divertido ¡Anda! Murray tuvo que pararse dos veces porque no podía parar de reírse ¡Joder! Pero a pesar de las bromas Creo que algo había cambiado Desde niños nunca nos habíamos separado ¡Ay! Y nuestra reciente separación nos había hecho pensar a todos Antes de volver al trabajo Nos tomamos unas vacaciones Y por primera vez en mi vida Murray me dejó conducir ¡Jajaja! Conduciendo, mira ahí, qué guay ¡Cómo me alegro! ¡Qué guapo! ¡Muy, esta capítulo no estaba mal, eh! Muy bueno, eh Muy bueno ¡Ah! Razor La giri La traidora esta Pero no ha estado mal la condesa, eh El nivel No estaba mal ¿Cómo molaría una serie animada de estos juegos? Molaría, segurísimo Segurísimo Y le daría más fuelle Vale, chicos, me tenéis que perder un momento Efectivamente Voy a por agua Porque no me he quedado Eso lo querría Sony Y tuviese buenas ideas Madre mía, nunca las tiene No sé que pongan a buen director Como llega el acelerador y el freno verde Y si es patas cortas Le habrán puesto Una pata de estas de palo, ¿no? Hay gente de estatura pequeña Que le ponen pata de palo O algo así No me acuerdo Y antes ¿Cómo condució Berlí? Pues bueno Con tu silla, ¿no? O sea Preguntas que jamás tendrán respuesta Pero bueno, nada más Que Berlí conduzca un poquillo, eh